Hola amigas, hola amigos ¿Sabéis una cosa? Acabo de descubrir yo un vídeo que nos habla de que las cremas de los laboratorios y todo, el 90% es un marketing engañoso Si, entenderme Os compráis una crema cara, muy cara y os pensáis que seréis más jóvenes No, 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 no A ver, para los hombres para los hombres que quieren hacerse el pene muy grande, muy grande, muy grande, muy grande No, 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 no Bueno, quería daros algunos consejos Mirar sobre todo este vídeo de investigación y de marketing que os pongo a continuación Muchas gracias